Bienvenidos creadores digitales a este su podcast de tecnología y seguridad, hacking y tecnología sin bots. Yo soy León Ramos y en esta ocasión les voy a decir cómo hice este video de pantalla verde, chroma key o green screen, solo con pintura. Primero que nada, esto es una solución permanente y no puede quitarse. Ubica tus muebles como te funcionen de ahora en adelante. Monta la webcam en su lugar y marca en la pared con masking lo que alcanzas a ver y un cachito más. Por si les flas. Retira todo lo que te estorbe en la pared. Con masking azul, protege el borde de la zona que vas a pintar. Cubre los hoyos con resanador o yeso. Hay una marca muy famosa por acá en México, aquí aparece rapidísimo, en esa marca el color es suertudo y el código de este color es 221-07. No voy a decir más porque no estoy patrocinado. Finalmente, aplica varias capas de pintura. En mi caso fueron 3 capas. La neta sí se ve bien chido.